¿Qué tal? Buenos días, querida comunidad. Esta semana sí va a haber algunos agregados. Primero, recordar que mañana viernes 7 van a confirmarse en nuestra localidad aproximadamente unos 80 niños y unos 10 adultos, y por eso es importante que nosotros los acompañemos con nuestra oración. Las personas que quieran participar de la celebración saben que las puertas siempre están abiertas, la casa creo que nos va a quedar un poco chica, pero el corazón es grande, así que están todos invitados, y de paso si quieren conocer, porque me acaba de confirmar el obispo que él va a venir, por lo tanto si quieren conocerlo al nuevo obispo, al obispo Monseñor Sergio Alfredo Fenoy, que va a venir a confirmar este grupo de niños y va a venir a nuestra comunidad para visitarla y también dejar sus saludos. Están todos invitados mañana viernes 7 a las 20.15 horas. Sábado y domingo como siempre, 17 y 30 San Carlos Norte el sábado, 19 y 30 parroquia, a las 19 y 30 también en Gessler, porque son las primeras comuniones, aquellos que tengan algún pariente que va a tomar la primera comunión en Gessler, recuerden que a las 19 y 30 son las comuniones, el día domingo 8 y 30 parroquia, 10 horas Estación Matilde, 10.30 San Carlos Sur, 18 y 30 San José Obrero y 20 horas parroquia. Recuerden que ya desde septiembre empezamos con las misas, lunes, miércoles y viernes a las 6.40 en el colegio y hay martes, jueves y viernes a las 15 horas en la parroquia, a no ser que haya acontecimientos extraordinarios. Por ejemplo, este martes 11, como todos los 11, la misa no va a ser en la parroquia, sino que va a ser en San Carlos Sur a las 20 horas, pidiendo por todos nuestros enfermos y en honor a Nuestra Señora de Lourdes, como todos los 11. El día 12, el miércoles, por la tarde, va a haber misa a las 17 y 30 en la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, como todos los 12. Y están todos invitados, 17 y 30, y acuérdense que el caso de lluvia lo hacemos en el lugar donde se les da la copa de leche a los chicos que queda al ladito, al ladito. Y también están todos invitados en el barrio Guadalupe a las 17 y 30 el día miércoles. Y jueves y viernes, como siempre, 15 horas parroquia, en el caso del jueves, viernes, 6.40, colegio y 15 horas parroquia. Desde ya, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, los tenga sanitos y buenos. Ay, me he olvidado un detalle. El viernes 14 es el día de la exaltación de la Santa Cruz, el santo patrono de la Iglesia del Santo Cristo en Matilde. Por lo tanto, la misa va a ser en Matilde a las 19 y 30. Que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. Ahora sí, ya creo que no me olvido de nada.